Una de mis metas en el 2024 es ayudar 100 familias latinas a comprar su primera propiedad. ¿Qué hacemos? Le ofrezco $6,500 de asistencia de pago para su primera compra, sin muchos requisitos. Muchos de los programas de asistencia para los primeros compradores tienen varios requisitos que no le permiten a usted a calificar. O gana demasiado, o gana muy poquito, o está comprando en un vecindario que no califica. Ahora arreglamos ese problemita y vamos a ver si lo podemos ayudar. Llenes el formulario que usted va a encontrar en el link below y lo más pronto posible le conseguimos información si usted califica para los $6,500 de Cross Country Mortgage para su pago inicial para que usted compre su casa. Quiero que usted sea una de esas 100 familias que yo ayude en el 2024 a comprar su primera propiedad. Muchas gracias, Café del Reyes. Tenga un buen día.